Bienvenidos a Informe ANSES, canal independiente de noticias donde te mantendré al tanto de las últimas novedades en cuanto a los aumentos de ANSES. Hoy hablaremos sobre el anticipado aumento del 28% anunciado por la doctora Tamara Besares. Este aumento es muy importante porque impactará a jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones familiares del SUAF y AUH. Además, este es el último aumento del año y mediante el cual se sabrá el monto del aguinaldo que cobren en diciembre. Quédate a ver el vídeo completo que te digo los montos que cobrarán en diciembre de 2023 con este aumento y hablaremos también sobre el nuevo bono de refuerzo. La doctora Tamara Besares, especialista en temas previsionales, en un adelanto importante nos informa sobre el próximo incremento en ANSES. Aunque todavía no se ha confirmado el índice de movilidad para diciembre de 2023, la doctora Besares ha adelantado que se espera un aumento del 28%. Este porcentaje está basado en los análisis del Centro de Economía Política, conocido como CEPA, ya que ha realizado nuevas estimaciones que apuntan a un aumento cercano al 28% para diciembre de 2023. ANSES calcula estos incrementos teniendo en cuenta la evolución salarial y la recaudación. Sin embargo, es importante mencionar que en diciembre podría aplicarse un recorte si el índice de movilidad acumulado supera los recursos disponibles para el organismo. A continuación, te diré los nuevos montos estimativos con un aumento del 28% que cobrarían a partir de diciembre. La jubilación mínima aumentaría de $87.460 a $111.949. Las pensiones no contributivas por discapacidad y la pensión no contributiva por vejez se estima que aumente en $78.045. La pensión universal para el adulto mayor, PUAM, aumentará a $89.195. La asignación universal por hijo y SUAF por hijo alcanzarán los $21.879. La asignación universal por hijo con discapacidad y la asignación por hijo con discapacidad se incrementarán a $71.247. La asignación por embarazo sería de $21.879 y las pensiones para madres de 7 hijos se prevé que aumente igual que la jubilación mínima que sería de $111.949. Además, la ayuda escolar anual será de $18.339 con el descuento del 20% que se aplica a la asignación universal por hijo. En relación a la entrega de nuevos bonos, la doctora Besares ha señalado que en el caso de confirmarse este aumento serán necesarios nuevos bonos compensatorios. Estos bonos adicionales que jubilados de la mínima vienen cobrando desde abril fueron otorgados por la actual administración para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación que se desarrolló durante este año, por lo que lo más probable sea que reciban un bono compensatorio. Por último, les recuerdo que los jubilados aportantes tienen garantizado el 82% del salario mínimo vital y móvil. En diciembre, el piso salarial subirá a $156.000, lo que garantiza un haber jubilatorio mínimo de $127.920 para este grupo de jubilados. Y si se confirma la jubilación mínima de ANSES de $111.949, estos jubilados recibirán un suplemento de $15.971. En resumen, el próximo aumento de ANSES del 28% es una noticia importante porque determina el poder de compra y consumos de los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. Por eso, te invito a que te suscribas a mi canal para conocer los detalles finales de este aumento, que todavía no es oficial, y sobre la posible implementación de bonos compensatorios. Además, hay que estar atentos al nuevo aumento, ya que dependiendo de cuánto sea, será lo que se cobrará de aguinaldo en diciembre. No olvides dejar tu me gusta y comentarios en el video que me ayudan un montón. Sin más que agregar, les mando un saludo y como siempre nos encontramos en el próximo video.